Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo soy Rafael y les doy la bienvenida al canal. Bueno, les resumo un poquito. Hoy es nuestro tercer día de vacaciones en Gessel. Recién nos levantamos y vamos a ir a desayunar. No vamos a desayunar en el hotel, porque teníamos ganas de ir a una confetería bastante conocida que está acá en Gessel, sobre la calle 3 o avenida 3, no recuerdo bien si era calle o avenida, pero sé que algo de 3 era. Y bueno, vamos a ir a ver qué tal está el desayuno, aunque ya hemos ido a merendar y siempre está todo muy rico. Y bueno, por ahora eso. Todavía no sabemos si vamos a ir a la playa, o salir a pasear o hacer alguna excursión. Pero por suerte el día nos tocó bastante lindo y no sabría decirles qué temperatura está siendo en este momento, pero estoy en el patio del hotel y hace bastante calor. Así que, bueno, si grabo algo en la confitería, lo subiré, si no después les contaré cómo estuvo el desayuno. Bueno, acabamos de llegar a Malfi y acabamos de pedir el desayuno. Yo me pedí una copa energética que trae frutas, anuela y miel y aparte un café. Dicen que tomar un café por la mañana evita ataques cardíacos, así que yo desde que escuché eso no dejo de tomar un café solo a la mañana. Bueno, después cuando venga lo que pedimos, se los voy a estar mostrando. Bueno, nos acaba de llegar nuestra, siempre digo nuestra merienda, cambio los nombres. En lugar de decir merienda digo desayuno y en lugar de decir desayuno digo merienda. Bueno, nos acaba de llegar el desayuno, vamos a probar, vamos a ver qué tal está. Yo me había pedido una copa energética que trae yogur, granola y miel y un cafecito. Así que vamos a ver qué tal está todo. Bueno, ya acabo de tomar la copa energética y ahora voy a tomar el café. Pero antes de tomar el café quería decirles que Amalfi, además de ser una confitería bastante conocida acá en Gesser, tiene su propia marca de alfocores. Tienen bastante variedad y están bastante buenos. Yo ya los había probado y bueno, solo quería decirles eso antes de olvidarme de decirlo. Bueno, acabamos de salir de desayunar en Amalfi, les iba a mostrar un poquito más el interior de la confitería, pero ya me daba un poquito de vergüenza porque había bastante gente. Ahora estamos dando una vuelta por una galería que está como al aire libre, acá en Gesser. No me acuerdo la altura ni la dirección, pero seguramente después se la ponga en la descripción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con cibuleta, queso crema con cibuleta. Bueno, volví a probar las lentejas que tenían salsa criolla y la verdad que ahora me gustaron un poco más, está bastante bueno, una variante como para cambiar un poco. Aprovecho. Bueno, nos acaba de llegar la comida, yo me pedí una ensalada con unas... un poco de entraña, así que vamos a ver qué tal está. Es muy bueno, bien blandita, como tiene que ser la entraña, calientita, recién salidita, muy bueno. Vamos a probar la ensalada. El tomate en la ensalada es bastante fresco. Muy rico, gente. Si hay algo que no puede faltar es el clásico sanguchito. Vamos a hacer así. Esta es la prueba de fuego. Sanguchito de entraña. Bueno gente acabamos de ir a cenar y me olvidé decirles el lugar al que fuimos a comer, el lugar se llama Doña Filipa, no me acuerdo exactamente la dirección pero sé que queda en una esquina, igualmente después cuando subo el video les voy a estar poniendo aquí la dirección del lugar, el lugar es bastante accesible, no es ni muy caro ni muy barato y se puede decir que se come bastante bien. Yo no sé si escuchan ahora el viento, es bastante fuerte pero se puede ir a comer un volcán de chocolate y vamos a ir a comerlo justamente a un restaurante que está pegado al mar, así que espero que estemos ahí les voy a mostrar el volcán de chocolate. Bueno acabamos de llegar a Maunlen, un restaurante o bar que está pegado junto a la costa, ahora me voy a pedir un volcán de chocolate que era lo que venía a probar, en realidad yo lo había probado anteriormente pero como me gusta bastante siempre lo vengo a comer acá, así que después lo que lo pida les voy a decir que tal está. Y después voy a volver a contarles dónde fuimos a cenar recién porque cuando venía por el camión había bastante viento y no sé si se escuchaba algo de lo que yo estaba diciendo. Tengo aire en la boca. Bueno no hay muy buenas noticias, acabo de venir solo a este lugar para poder comer de nuevo el volcán de chocolate y justo la chica que lo prepara no los tiene, pero bueno igual no me voy a ir con la panza vacía porque me pedí un flan, un flan con dulce de leche y crema así que le vamos a hacer honores al flan con dulce de leche y crema, después les cuento cómo estuvo. Bueno gente ya estamos en el hotel Les cuento algo que nos pasó hoy cuando fuimos a comer el volcán de chocolate que les había contado o les voy a volver a repetir por si no se escuchaba lo que estaba diciendo porque estaba hablando y había mucha cantidad de viento en la calle. Fuimos a cenar a un restaurante acá en Gese que se llama Doña Filipa y no quise comer el postre ahí porque tenía ganas de comer el postre en otro restaurante que está pegado a la orilla del mar o pegado a la costa, no me acuerdo cómo se llama en este momento pero... Maulén. 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 Maulén.